Jorge querido, sus recomendaciones. Muy buenos días, claro Rosa de verdad que me alegra muchísimo verle, saber que usted está bien, que es lo primero y hermosa como siempre. Igual un abrazo Jorgillo querido. Igual de verdad, bueno para las personas del despertador que hoy nos están viendo, tenemos algunas recomendaciones importantísimas Rosa porque la Semana Santa se aproxima y mucha gente ha hecho planes, algunos para irse, otros para quedarse, pero independientemente la planificación de lo que vas a realizar es importantísimo y aquellas recomendaciones para salir de Semana Santa, si te vas a ir de la casa, comienzan con lo primero y más importante, tienes que revisar, planificar la documentación que vas a tener, que vas a necesitar, si es fuera del país los pasaportes. Te sorprendería Rosa la cantidad de personas que llegan al aeropuerto y se dan cuenta en ese momento que el pasaporte está vencido o que como no tiene seis meses de vigencia, no le permiten entrar a los países como por ejemplo Estados Unidos. Esos elementos son importantísimos, tienes que chequear horarios, tienes que chequear reservaciones, si vas fuera, pero también si vas a un hotel, tienes que chequear a nombre de quién está la reservación y saber que de acuerdo a la documentación que puedas imprimir podrás entrar más tiempo con más holgura y sobre todo pasarle a muchísima gente que está en fila y que no está organizado. Por eso esta primera recomendación, si vas a salir, es organizar tus documentaciones y lógicamente la ropa, el outfit que vas a llevar, los equipos o indumentarias que vas a necesitar, son imprescindibles para poder tener un viaje, un trayecto y una llegada feliz hacia donde vas. También antes de salir de la casa tienes que comprobar dos cosas importantísimas, el vehículo y la casa. Bueno, las condiciones mecánicas del vehículo son importantísimas, el aceite, el estado de las gomas, el llenado que es importantísimo porque una goma con una presión inadecuada es peligrosa. O sea, usted abre la primera, la puerta del chofer y hay un sellito blanco debajo. Ahí dice cuál es la presión de las gomas de adelante y la presión de las gomas de atrás. Eso te va a ayudar muchísimo. Y si quieres saber cómo se mide la presión, con 150 pesos en cualquier perretería consigues un lapicito de presión, que eso mide las gomas de inmediato. También mencionamos que el tema del vehículo es importante, pero el de la casa también. ¿Cómo dejas tu hogar? Es vital revisar las ventanas, revisar las puertas, revisar las llaves de paso, revisar las llaves de agua en toda la casa y revisar también el gas, la salida del gas, las conexiones eléctricas, revisar las regletas, apagar todo lo que no sea necesario. Y ahí, además de ahorrar energía, vas también a asegurar que un cortocircuito, un elevado voltaje o algo no te afecte o pueda incendiar o dañar tu casa. Pero también háblale a tus vecinos, que son tus familiares más cercanos, para saber, para que ellos sepan que estarás fuera. Por último, también decirle a los amigos, familiares, que den la vuelta por la casa porque usted no sabe en qué momento puede una llamada salvarle de algo sospechoso. Alguien que está revisando la luz, que fueron el otro día, encontraron en las redes a alguien que estaba lavando un vehículo en una marquesina y eso era para intentar meterse en la casa cuando estaban fuera las personas. Lógicamente, si vas de viaje y ya saliste, comprueba, además de cómo dejarás tu casa, el elemento vital que es la persona. Si vas a salir, no consumas alcohol, puedes nombrar un conductor designado cuando vayas a salir en el vehículo. También tienes que ser prudente con la velocidad. La velocidad y también con aquellos carreteos que se hacen, salvan vidas. Usted tiene que evitar aquellos balnearios donde ya las autoridades han identificado que tienen problemas y que pudieran ser peligrosos. Y por último, si te vas a quedar en la casa, entonces ahí sí. Programas salidas cercanas a la ciudad, el jardín botánico, la plaza de la cultura, la zona colonial, el faro a Colón, el malecón, muchísimas cosas interesantes. Y también haz actividades con tu familia. La familia es lo más importante de la vida. Habla con ellos, juegos de mesa, películas, una película en la cual tú puedas poner, por ejemplo, hot dog, picadera, palomitas de maíz en la casa. Comparte con tus hijos porque crear momentos de calidad es inolvidable para todos ellos. Eso sí no tiene precio. Gracias, Jorge Querido, por sus consejos. En el rincón del consumidor en pantalla los contactos del amigo de su bolsillo, el economista Jorge Baza. A través de esas vías, ustedes con el economista Báez pueden tener todo este tipo de orientación.